La gente es tan fascinante, es tan interesante como podemos echar raíces y florecer, como nos enredamos unos con otros y buscamos la luz en medio de la oscuridad del mundo. Como humanos, poseemos la energía y la vitalidad de una presencia más poderosa. Aunque la humanidad es compleja, puede proporcionar un espejo de esa poderosa presencia. En verdad, reflejamos todo lo que vive mientras escalamos y tropezamos, en nuestro camino hacia cualquiera de las montañas de la vida. Cada persona con la que te encuentras puede ser solo un reflejo de lo que eres en un día cualquiera. En ese momento, ¿qué haces? ¿Te apartas cuando esta presencia más significativa parece demasiado fuerte o mantienes los ojos abiertos? ¿Encuentras la manera de encontrarte con lo que no te resulta familiar o no está claro y de alguna manera sacas fuerzas de ello? Como ves, somos un jardín humano. Empezamos como semillas, que crecen hasta convertirse en raíces, que se atrincheran en la tierra y en brotes que rompen el suelo, alcanzando el sol. A pesar de nuestras largas listas de lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer en la vida, nuestra creencia debería girar menos en torno a las opiniones o los juicios y más en torno a nuestra devoción por comprometernos y escuchar la vida. Por supuesto, no tenemos que quedarnos arraigados en un lugar, lo que nos reta a estar plenamente presentes allí donde la vida nos lleve. En otras palabras, permítete florecer allí donde estés plantado. Esto puede llevarnos a una vida de compasión, de estar con otros seres vivos, de manera que les permita crecer. Todos nosotros formamos el jardín humano, seamos plantas, flores o árboles. Nos arraigamos en lo que alimenta nuestra alma en la tierra. Cuanto mejor nos arraiguemos, mejor podemos brotar en el mundo. Todo, cada uno de nosotros está destinado a encontrar su camino particular hacia la luz del sol. Nuestro camino depende de si nos imponemos para crecer o si creamos espacio para que todos florezcamos en el camino. Un filósofo preguntó una vez, ¿existe una sola palabra que pueda guiar a una persona a lo largo de la vida? Uno de sus alumnos respondió, ¿qué tal reciprocidad? En otras palabras, nunca imponer a los demás lo que no elegirías para ti mismo. Tratar a los demás como queremos que nos traten. Tómese unos minutos para reflexionar sobre estas preguntas. En primer lugar, en el jardín humano de la vida, ¿cómo te ves a ti mismo? ¿Eres una planta, una flor o un árbol? En segundo lugar, describe una cosa de ti mismo que veas en otra persona. ¿Cómo te sientes al ver un reflejo de ti mismo de esta manera? Ahora, mientras sigues tu día, tu semana, tu vida, que Dios te bendiga con la guía necesaria para florecer donde quiera que estés plantado.